Por toda Norteamérica se celebran peleas por el derecho a aparearse. Pero hay una... legendaria. En lo alto de las montañas rocosas al norte de Montana, jóvenes muflones canadienses llevan semanas luchando, poniéndose a prueba y entrenando para la lucha final. El favorito es un carnero de siete años muy seguro de sí mismo. Alcanzó la madurez sexual a los dos años y está cansado de esperar. Pero para conseguir a las hembras, tendrá que vencer al campeón. Es más viejo, más grande y tiene heridas de guerra. El actual campeón no tiene ninguna intención de renunciar a su título. Una tormenta barre las montañas rocosas. Pero eso no detiene la lucha por los derechos de apareamiento entre el viejo muflón canadiense y su joven contrincante. Se embisten a 30 kilómetros por hora, chocando con una fuerza de más de 300 kilos. Sus cráneos están reforzados con una capa doble de hueso y bolsas de aire que amortiguan los golpes y protegen el cerebro de las colisiones. La agotadora lucha está empezando a afectar al viejo carnero. Pero se niega a rendirse. Un último golpe y el campeón cae de rodillas. Su reinado ha llegado a su fin y puede que no vuelva a aparearse.